lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de mayo neemías capítulo 1 oración de neemías sobre jerusalén palabras de neemías hijo de acalías aconteció en el mes de kisleu en el año 20 estando yo en susa capital del reino que vino a naní uno de mis hermanos con algunos varones de judá y le pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de dios de los cielos y dije te ruego jehová dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que diste a moisés tu siervo diciendo si vosotros pecaréis yo os dispersaré por los pueblos pero si os volviéreis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey neemías capítulo 2 artajerjes envía neemías a jerusalén sucedió en el mes de nizán en el año 20 del rey artajerjes que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo servía al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey porque está triste tu rostro pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera y dije al rey para siempre viva el rey como no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego me dijo el rey qué cosa pides entonces oré al dios de los cielos y dije al rey si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti envíame a judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él cuánto durará tu viaje y cuando volverás y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a judá y carta para asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi dios sobre mí vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo pero oyéndolo san balad eronita y tobías el ciervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de israel neemías anima al pueblo a reedificar los muros llegué pues a jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que dios había puesto en mi corazón que hiciese en jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de jerusalén y no estemos más en oprobio entonces les declaré como la mano de mi dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien pero cuanto loyeron san balad oronita tobías el siervo amonita y jesem el arabet hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo que es esto que hacéis vosotros os reveláis contra el rey y en respuesta les dije el dios de los cielos él nos prosperará y nosotros su siervo nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en jerusalén neemías capítulo 3 reparto del trabajo de arredificación entonces se levantó el sumo sacerdote eliasif con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de amea y edificaron hasta la torre de ananeel junto a ella edificaron los varones de jericó y luego edificó sacur hijo de imri los hijos de sena edificaron la puerta del pescado ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos junto a ellos restauró meremot hijo de urias hijo de cos y al lado de ellos restauró mesulam hijo de berequías hijo de meses abael junto a ellos restauró sadoc hijo de baana e inmediato a ellos restauraron los tecoitas pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor la puerta vieja fue restaurada por joyada hijo de pasea y mesulam hijo de besodías ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos junto a ellos restauró melatías gabaonita y jadón meronotita varones de gabaón y de mispa que estaba bajo el dominio del gobernador del otro lado del río junto a ellos restauró usí el hijo de jarjaía de los plateros junto al cual restauró también ananías hijo de un perfumero así dejaron reparada jerusalén hasta el muro ancho junto a ellos restauró también refahías hijo de ur gobernador de la mitad de la región de jerusalén asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa hedahías hijo de arumaf y junto a él restauró a tus hijo de asamnías malquías hijo de harín y a su hijo de pad moab restauraron otro tramo y la torre de los hornos junto a ellos restauró salón hijo de aloes gobernador de la mitad de la región de jerusalén él con sus hijas la puerta del valle la restauró anún con los moradores de sanoa ellos la redificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar redificó la puerta del muladar malquías hijo de recaf gobernador de la provincia de bed hakerén él la redificó y levantó sus puertas sus cerraduras y sus cerrojos salón hijo de col jose gobernador de la región de mispa restauró la puerta de la fuente él la redificó la en madero y levantó sus puertas sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de david después de él restauró neemías hijo de asbuc gobernador de la mitad de la región de bet sur hasta delante de los sepulcros de david y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes tras él restauraron los levitas raúm hijo de bani y junto a él restauró a sabías gobernador de la mitad de la región de keila por su región después de él restauraron sus hermanos babay hijo de enadad gobernador de la mitad de la región de keila junto a él restauró es ser hijo de jesúa gobernador de mispa otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina después de él baruc hijo de sebaí con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de eliasif sumo sacerdote tras él restauró meremot hijo de urías hijo de cos otro tramo desde la entrada de la casa de eliasif hasta el extremo de la casa de eliasif después de él restauraron los sacerdotes los varones de la llanura después de ello restauraron benjamín y asuf frente a su casa y después de estos restauró a sarías hijo de maasías hijo de ananías cerca de su casa después de él restauró vinui hijo de enadad otro tramo desde la casa de asarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina palal hijo de usai enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey que está en el patio de la cárcel después de él pedaías hijo de faros y los sirvientes del templo que habitaban en ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía después de ello restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de ofel desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa después de ello restauró sadoc hijo de eimer enfrente de su casa y después de él restauró semáías hijo de secanías guarda de la puerta oriental tras él ananías hijo de seremías y anún hijo sexto de salaf restauraron otro tramo después de ellos restauró mesulam hijo de brequías enfrente de su cámara después de él restauró malquías hijo del platero hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes y y y y y y y y